Él puede ser muy cruel. Jefe, ¿qué tal si...? ¡Por supuesto! Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Qué va a hacer? No, 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 no... De gran imaginación, a la hora de amenazar. Me desperté. ¡Este fue el Coba Gaviria! ¡Ay, mamita querida! ¡Un cabello muerto! Y a leccionador cuando invaden su territorio. ¿A qué tienen el porro pagado? ¡Les voy a dar fuego! Y loco, ¿qué? No entiendo. ¿A qué tienen? ¡A me quino! No se volverán a meter con su marihuana en mi cocaína. ¡Flash, me prendo fuego! ¡No puedo saber de esto! ¡Estoy linda! ¡Qué loco, me quemo! ¡Quémense! ¡Quémense en su propio porro! ¡Siempre me gustó quemar! ¡De dispurple! Escoba Gaviria. Muy pronto. ¿Tengo que dar la información toda junta? No, de a poco. Muy pronto. De en serio.